Un evento que avanza en la organización de manera positiva es el del 4x4, que se significará el próximo 19 y 20 de agosto en la pista Cundurpata del Corregimiento de Genoy, organizado directamente por el Club Territorio Galeras, el cual ha convocado a los mejores exponentes de esta modalidad de nuestro país y de igual manera de la Hermana República del Ecuador. Uno de los abanderados en la organización, conjuntamente con Iván Lozano y los integrantes del equipo de Territorio Galeras, es Carlos Cárdenas. Queremos hacerle la gran invitación para este puente festivo de agosto, disfrutar en la pista Cundurpata del Corregimiento de Genoy, que es la mejor pista de dobles que existe en Colombia. Queremos el apoyo de todos los nariñenses, que nos vayan a acompañar, la entrada va a ser totalmente gratis, va a haber sitio de comidas. Vienen pilotos muy experimentados de Medellín, Bogotá, vienen pilotos de Cali, van a estar los mejores pilotos lógicamente nariñenses, pilotos ecuatorianos que son súper conocidos. Territorio Galeras es uno de los abanderados en esta importante disciplina y modalidad del automovilismo y ha hecho presencia en un sinnúmero de pruebas a nivel del interior de nuestro país y de igual manera en territorio ecuatoriano, dejando en alto los colores de Nariño con sus deportistas destacados. Esperamos que esto pues dé a conocer más todavía nuestra hermosa región de Nariño, los turistas que vienen, pues mejor dicho, queremos que se lleven la mejor imagen de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestra pista y de nuestro club. Diferentes entidades afortunadamente se han unido a este importante propósito del club organizador y se aspira a tener una gran participación de los deportistas más relevantes en esta modalidad deportiva. El dirigente Carlos Cárdenas también aspira a tener su máquina a punto para hacer de la partida y también ser protagonista de primer orden en esta cita a nivel del automovilismo extremo. Pues lo que pasa es que ahorita no tengo vehículo de competencia. Vamos a ver si de pronto me animo, yo tengo una Oroc Turbo 4x4, pues me da un poquito como de medio susto porque pues esa camioneta pues digamos no es de competencia sino es de un carro de diario, entonces pues siempre no deja de preocupar un poquito, ¿no? Porque a veces uno, ustedes saben que uno se calienta y empieza a acelerar, acelerar. Claro. Y pues la pista sobre todo, la pista con durpata tiene una característica muy especial y es que de acuerdo al clima que se presenta en el momento, las condiciones de la pista cambian totalmente, si la pista está mojada es una pista diferente a si la pista está un poco húmeda, a si la pista está totalmente seca. Es impresionante como cambian las condiciones de la pista, entonces pues en realidad tiene uno que ser un buen piloto para poder tomar, ¿no? esas curvas y esas pistas, esas rectas y tomar su carro también. La convocatoria está abierta para que los seguidores de esta modalidad se den cita en la pista ubicada en el corregimiento de Genoy, a 20 minutos de la capital nariñense, para que se deleiten en los días 19 y 20 de agosto con esta importante competencia a nivel internacional que estará presente en uno de los escenarios más importantes de nuestro país. El club, pues gracias a Dios, está catalogado como uno de los mejores de Colombia, nos conocen a nivel internacional ya, hemos tenido muchas competencias, somos muy unidos, somos un grupo de amigos entusiastas, muy parceros todos entre nosotros, siempre nos hemos apoyado mucho, somos los mejores amigos. Territorio Galera, sin lugar a dudas, es una de las escuadras destacadas en la organización y en la presencia competitiva del automovilismo extremo en nuestro país.